Voy a explorar ¿Siniste o no? No we Allí, a ver No, a tu derecha we A tu derecha Vámonos De allá le quité todo Vámonos Ah, su puta madre we Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Vámonos No sé Vámonos Vámonos No bro, para, para, para Ay bien, no No bro, para, para, para Vámonos No, no, no Vámonos 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 Zatánalse, zánalse No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.